El millo, el millo. ¿El de quién, Andy? Marlon. ¿El de quién? ¿De quién es? El millo. Vamos a ver. Es que aquí no te vale. Es que uno escucha bien. Pe, un aplauso. Chistín, un aplauso. Julio, un aplauso. Paolo, un aplauso. Otra vez, cama. A ver. Tico, un aplauso. No miras que todo el mundo hablando conmigo. ¿Cómo es que no se callan? Bueno, escuchen ustedes, hija. Si no, ya está hablando cuando aplauden. ¿Otra vez? Para la última ronda, hay aplausos. Pe, un aplauso. Chistín, un aplauso. Paolo, un aplauso. Julio, un aplauso. Tico, un aplauso. Ay, yo ya me cansé, pa. Ale. No se puede, ¿eh? Ay, mi mamá ya tiene. Ale, ya no vio, cama. ¿Para qué tiene que volverlo a buscar? Sí. Ale. Yo ya le encontré. Tienes que estar con él, si no tienes que buscarlo nuevo. ¿Ah? No, ya va a terminar, espérate. Ay, Dios mío. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Este es el mío, Dalí. Oh, Dalí, ¿este es el mío? ¡Llama! 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 ¡Toma, octa, amor! ¡Toma! Hey, Odalí, ¿no estás viendo de casualidad? si vos ahí te habías quedado y aprendí en el pajarito pero un aplauso chistín un aplauso paulo un aplauso la vida vaya un aplauso chistín un aplauso paulo un aplauso y que siempre estaba están allí si no tiene oídos ojos tiene demás pero ellos no tienen es que parece el sonido hija mira la fátima nada por el otro lado ya llegó y busca la parlo pero un aplauso chistín un aplauso paulo un aplauso que será este pues que se parece a julio yo no entiendo por qué se quitó los zapatos un aplauso chistín un aplauso es que callate y escucha niña si no nunca va a escuchar que hay un aplauso chistín un aplauso aquí me quedo no mamá inteligente los hombres knapp no escucha dios mío mira jesús jajajaja en serio y allá te hacen a la paz y por vos perdimos chistín chistín paulo volando el pelo está lloviendo la última escuchen bien y Fátima bello aplauso chistín un aplauso no se puede sacar cosquillas quítense la venda me fui a meter un espinero pero como nunca lo ha tocado a la primera ¿dónde pensaba? ¿dónde pensaba que estaba? ¿dónde pensaba que estaba? a ver cómo está yo siguiente ronda ahora los hombres van a buscar hombres mujeres amarran los hombres pero que no sean sus hombres ¿dónde? ¿dónde? a cuchillo 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 en mayo pero de vez en cuando vienen unas cuantas en este mes a los jocotes siempre llevan a los que quedan ciegos por toda la vida perro cámara por favor pongan en la venda a los hombres ya no hay tiempo va a acuerecer ¿quiénes ha salido? ¿quiénes ha salido? papi no ha salido no ha salido no ha salido yo voy a salir muy flow lo que ya salieron llevan a los hombres al otro lado por favor ¿cuántos quedamos? yo llevo a mi supuesto hombre ay ay yo me voy a golpear chico apurate ¿qué? que si nosotros ya nos encontraron no venda porque si no ven ni quien va llegando cerca ni nada amarran a chico nosotros no habláramos no porque así no ven ni quien le anda cerca ni nada no 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 es gallinita cega de pareja ok ok gracias lleven a los hombres al otro lado la ayuda no viene como que sin nadie es una gran patada le pegue esa orilla ahí jajaja ni le dicen nada vaya ahora marren a las mujeres a las venas venen a las mujeres que están pues son muy saltadas hija y grandes vaya marren a las mujeres que no están jugando ya por fa digo las que están jugando lo que si hagan que no las toquen mucho a ellas pues pero que si no vean nada y como si no escuchaba vacías no muy lejos ya en el tiempo ya está oscureciendo cuando la mano que el de las que están jugando todavía a ver cuántas paredes nos quedan 234566 todavía aburrido para voy a para mí está divertido pero me hubiera gustado más la silla más lucha no, no, no está chivo la silla cuando la ángel decía andas caliente jajaja 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 vaya a sus lugares hombres oye al palo al palo no tan lejos blanquita ahora más cerca ya empezaron 7 aquí Jonathan ¿dónde hay comida? don Johnny miren 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 cállense don Johnny siente la atarde así a los orillas ajá en círculo ¿cómo van a hacéramos? vale vamos a hacer un plan escuchen bien pero cállense todos pues imagina esto es grabando Aquí están buenos los chores que hay los chores Guálgala Pero cuando dicen que estoy rompiendo, que me hacen 5 dólares y nadie ¡Huevo, hijo de puya! ¡No, hombre! ¡No, Dios mío! ¡Está quemando! ¡Ay, ay, ay! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Otro, otro! Es que tiene uno... ¡Le invito una soda, man! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, se fue con la boca! ¡Ah, se fue con la boca! ¡Ah! ¡Ejo el coche y no ya no estuvo! ¡Ya está asustado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Está te escupiendo, pues! ¡Puye! ¡Puye, ese otro! 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 Di temor en Albu... i matter ¿Te dices de atendidos, asi que mike, ¡Hai, אח, transformations! ¡ minut cruco! ¡Aaah! ¡AH! ¿Empơn el factor? ¡Ah, hola! ¡Eh, k electronically, ¡eh, trazada! No, ya no estoy cremando las llaves en la ventaja ¡Síесто de ander me vendemos! ¡Tan de momento no ven Astron silicon weirdly! El mar de allá para acá la piscina. Ay, no, la verdad. Dice la Angie. Por aquí, hijo. Dice la Angie. No están en Marlon, porque Marlon es en Macau.